Hasta la madrugada del domingo día de Navidad, 18 personas murieron en accidentes de tránsito, un número que podría incrementarse en un nuevo boletín que dará el centro de operaciones de emergencias COE. Los conductores de motocicletas siguen siendo los protagonistas de los siniestros en las carreteras. Entre las 18 víctimas mortales, 3 perecieron el domingo 11 durante la Nochebuena y 4 el viernes. El COE informó en el boletín número 2 del operativo Conciencia por la Navidad 2022-2023 que fueron atendidas 226 personas intoxicadas por alcohol, entre las que se incluyen a 11 menores con edades entre los 12 y los 17 años. Miles de personas en Estados Unidos se refugiaban del frío gélido causado por una tormenta invernal al oeste del estado de Nueva York el sábado 24 de diciembre del 2022, la cual ha provocado la muerte de por lo menos 34 personas en diversas partes del país y que se prevé que cobre más vidas, dado a que algunos habitantes están encerrados en sus casas, rodeados de nieve y cortado la electricidad a decenas de miles de viviendas y negocios. Los expertos señalaron que se había producido una ciclogénesis explosiva en la que la presión atmosférica cae muy rápido durante una tormenta cerca de los grandes lagos donde provocó ventiscas con nieve y vendavales. Les informó Chocasta Durán.